¡Hola! Somos Ecologistas Nación y este es nuestro informativo desde la 13ª jornada de negociación aquí en la COP26 de Glasgow. Hoy, igual que ayer, nos hemos despertado con borradores nuevos de documentos. Estos ya son una rebaja de los insuficientes compromisos con los que veíamos los primeros borradores. Por ejemplo, la mención específica que había sobre la necesidad de desinvertir en combustibles fósiles o de cerrar el carbón ha desaparecido y ha sido sustituida por una mención sobre la tecnología, que seguiría abriendo la puerta a continuar con sectores tan generadores de cambio climático como son estos dos. Más información la podéis encontrar en nuestra web sobre nuestra valoración de los documentos, porque hoy os queremos contar muy especialmente lo que ha sucedido después. En un evento que ha sido único, todas las organizaciones que representan no solamente a los ecologistas, sino también a la ciencia, a los jóvenes, a los movimientos feministas o a las organizaciones sindicales, nos hemos reunido en un plenario para reivindicar que no se está afrontando la emergencia climática y que exigimos medidas ya, que es demasiado tarde y que no podemos perder más el tiempo. Después de esto, todas nosotras nos hemos salido del plenario con una línea roja, como ya hicimos en París, marcando con claridad que debemos poner unas líneas rojas que nos permitan afrontar la emergencia climática para defender el futuro de toda la humanidad y de muchísimos ecosistemas. Y después de esta gran protesta hemos tenido que volver corriendo otra vez de nuevo, vuelta adentro, porque había un plenario de stock, es decir, de que los países cuentan en qué punto están las negociaciones y cuáles son sus líneas rojas de negociación política. Ha sido un plenario de casi tres horas, que es algo absolutamente excepcional. Y se ha cerrado con que Presidencia insiste en que quiere cerrar hoy a las seis de la tarde, a pesar de que absolutamente nadie lo ve ni remotamente posible. Somos Ecologistas en Acción, este es nuestro informativo. ¡Unclimate Justice! ¡Unclimate Justice!